hola hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les habla marcelo garzón y vamos a continuar con estas clases de filmora el curso de filmora completo parte por parte para que puedan aprender a manejar muy bien esta herramienta en vídeos anteriores vimos lo que era un proxy y las transiciones para aquellos que no pudieron ver estas clases pueden buscarme en youtube como marcelo garzón tutoriales y ahí van a encontrar las clases de filmora o el curso de filmora hoy vamos a aprender a hacer el efecto del eco esto es muy práctico cuando nosotros queremos mejorar la calidad del audio para que no quede como una voz tan plana así que vamos a filmora a mirar a ver cómo se hace muy bien amigos aquí estamos en filmora previamente yo grabé este audio para poder hacer el efecto si ustedes quieren grabar su voz simplemente se van a medios a la opción de medios y le dan en la opción de grabar y le van a dar grabar voz en off no le voy a dar en grabar porque me cortaría la grabación que estoy haciendo en estos momentos simplemente le dan grabar voz en off se les habilita un menú van a deseleccionar silenciar y van a bajar el volumen de su computadora para que grabe bien y no tome audios externos muy bien una vez tengamos el archivo de audio que queremos hacerle el efecto del eco simplemente lo vamos a arrastrar y lo vamos a multiplicar más o menos cuatro veces eso ya queda a criterio de cada uno vamos a arrastrarlo y lo vamos a soltar en el área de trabajo vamos a adicionar pistas de audios para agregar una pista de audio simplemente le damos clic derecho en esta parte de acá y le vamos a colocar agregar pista de audio se nos habilita otra pista de audio vamos a seleccionar otra más y vamos a hacer la cuarta luego vamos a tomar nuestro audio voy a ampliar un poquito nuestra zona de trabajo y vamos a escuchar el audio voy a subirle un poquito el volumen y le voy a dar play esto es una prueba para poder hacer el efecto del eco bien ya tenemos este archivo entonces simplemente le vamos a dar clic derecho lo seleccionamos clic derecho copiar le damos acá por fuera y vamos a pegar cuatro veces este mismo archivo y lo vamos a escalonar tres y cuatro veces voy a arrastrarlos hasta acá para que volvamos a escuchar el audio como es originalmente vamos a darle play esto es una prueba para poder hacer el efecto del eco ya escuchamos el sonido ahora vamos a volverlos a unir y vamos a empezar a escalonar vamos a mover este unos fotogramas hacia la derecha voy a ponerlo un poco más grande para que lo puedan observar y vamos a correr este un poco hacia la derecha un fotograma lo corrí este lo corro dos fotogramas y este lo corro tres fotogramas voy a volverlo un poquito y empiezo a bajarle el volumen al segundo voy a subir un poco la vista para que lo puedan ver mucho mejor voy a bajarle volumen a este acá este el tercero lo voy a bajar mucho más el volumen y el cuarto se lo voy a bajar mucho más aún ya tenemos escalonados todos estos audios y ahora vamos a escuchar si logramos el efecto del eco bien amigos ahí tenemos el efecto del eco en filmora si quieren mejorarlo un poquito pueden subirle el volumen o ponerlo un poquito más largo vamos a ver cómo lo podemos hacer voy a correr este un poco más para allá lo mismo que éste y el cuarto y lo voy a subir un poquito de volumen al cuarto y al tercero volvamos a escuchar el eco como nos quedó esto es una forma para poder hacerse el efecto del eco muy bien amigos ahí quedó muy bien el efecto del eco tenemos que escalonar nuestros audios y si lo quieren más largo pueden añadir otra copia del audio e irle bajando el volumen hasta que lleguen al punto donde ustedes quieren escuchar el eco si te has perdido alguna clase de filmora por favor te pido que vayas a mi canal busques en marcelo garzón tutoriales el curso de filmora y encontrarás grandes tips y trucos para poder dominar muy bien este programa recuerda que te habló marcelo garzón no olvides suscribirte dar like compartir y activar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo a youtube tú seas el primero en verlo que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta siempre